¿Qué puedes hacer con un reboso? Por Camen Tafola, ilustraciones de Amy Cordova. ¿Qué puedes hacer con un reboso? ¿Qué puedes hacer con un reboso? Los domingos, mamá lo extiende con las alas de mariposa. Vestida así, parece aún más hermosa. Oló, convierte en calidad cuna para cajar a mi hermanito. Y, con sus manos libres, me trenza el pelo apretadito. A mi hermano, la encanta esconderse bajo el reboso. Te veo, te veo. ¡Ay, qué chistoso! Mi hermana mayor la entrelaza en su cabello. ¡Qué pena y brida y luce tan bello! En noches frías, abuela me abriga y encuentro. ¡Qué calientito y suave que se siente ahí dentro! Ayer, tío limpió algo tirado, y yo también ayudé. Y lo dejó manchado, yo sé. Estaba lleno de manchas, pero papi lo lavó. Y el reboso de mamá, nuevecito y limpio quedó. En mis cumpleaños, el reboso tapó nuestros ojos. Y al romper la peñada, salieron dulces deliciosos. Si lo cuelga entre dos sillas, se hace un túnel secreto. O es un frajín para pirata que navega en mar abierto. Hasta puede dar capadero cuando vuelvo al viento. Si mi perro está enfermo, en el reboso, lo envuelvo. Y cuando mis primos vienen a mi cuarto a visitar, lo convertimos en un parque con la esbaradilla para jugar. Pero lo que más gustas hacer con un lento reboso es bailar. Y bailar a un ritmo sabroso. A la bamba, mi favorito, bailó y bailó con mi reboso amado. Renco, G-Girl, vuelo, salto. Hasta que caigo en la cama de mamá, rendida. Tan cansada que quedo bien dormida. Y mamá me cubre en gesto amoroso. Con su lindo y muy rojo reboso. Fin Con su lindo y muy rojo reboso.